¡Ja, ja, ja! Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. ¡Hola! ... 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 Recho con la Rex. ... ... No, 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 no. Este chico, compas, qué bueno que están en otro, un aventario más de este grupo que ha recorrido la milla, que ha vivido toda una pincha aventura, una pincha aventura, cabrón, tanto nuestro hijo, cabrón sí, porque pues antes de llegar, ¿cómo estábamos? ¿cómo estábamos ustedes, Julio? Pues vi a llegar todos bichos macosos, ahora ya son papás ya, ya se trae un joven de grupo de papadina en el pacharrío también me vaya a la verga pues oye, iba aquí como pendeja esperándolos a ver aquí una regresa padre, una o dos chicas cadera y ahorita yo me quedo pensando, digo no si se las sacan con los pinches temas hijo de sus mutantes vivir en una pinche depresión y a veces hoy en día cuando yo veo a las personas que oye, buscan a los psicólogos para ver si les solucionan el pinche problema, miren es que ustedes es bipolar chicas, a tu madre tú estás desorientada y ve a la verga el estilo de la doble A o sea, tú es como que que bipolar hija de tu puta madre pinche porque piensas que vive en la pinche el poder en medio de las piernas y ve como te ha dejado esa chica de la huanga y luego viste la inscripción que decía este es el camino que llega a la verga en el hua con diante ¿cuál feliz que es su puta madre? no, pues estás de poca madre cuando se tiene juventud cuando todavía traes en la pinche cartera para gastarte lo que quieras de tus putas emociones dices, pago por ver chingues su madre pinches alcohólicos no, no, pinches mentirosos que no te metas en pelo que no la vayas a vivir que porque está bien de su puta madre no, yo la digo a mí me vale verga chingues su madre que quien vive en la padrindad como ya tienen la costumbre los agitados de irse a padrindad ay nada, ¿por qué tiene una compañera? pues cójasela a mi hijo de su puta madre deja de estar mamando la verga pinche tan puto ay, es que tengo un chico de miedo pues es antes de, güey después de todas maneras se van a hacer la vida de cuadros disfrúntala vive el hijo de su pinche madre tan puto aquí le tienes miedo es que me puedo ir a beber es que me puedo ir a drogar si tú tienes pedo y drogar nada más en seco en seco en pinche madre y bueno, nosotros en ese pinche tiempo no había cuarto y quinto paso yo sé por qué este pinche tema parece persistible de tener temas más avanzados de padrindad como trascendía el abismo de la depresión como soy la verga en todos los principios me pela la verga el quinto paso porque, pues sí es cabrón este poderte encontrar con tu historia porque esa todita y mamá te están pensando en que te enamoras es que ya me enamoré el padre ya se me está acercando esta madre haz con él ya lo trinquieron me voy a tomar en la casa de la casa porque no vino ay, mi padrino hijo de pichón ¿cómo no recordar? pero bueno yo les voy a decir que sí sí llegué a cualquier cosa no, ni siquiera una pinche gran depresión pero fue por la pinche tristeza que me dio que tenía que dejar de beber y de drogarme porque lo demás hoy que analizo las cosas patrañosa mentirosa no, toda una pinche tristeza hijo de tu puta madre ¿qué me quiere? ¡ah! pinche dramática hija de tu puta madre ni lo sientes culera si te da gusto te da gusto que se vaya a la verga ¿qué más que tienes que llevar la gente en ese pinche puto papel del pinche drama que amor de la puta me la corría y la pinche gente desde el momento que vas a tener una pareja ya está derrotada ya sabes que te va a engañar ya sabes que dale mierda ya sabes que tú le va a entrar no te va a sacar de tus perros estos güeyes mamás coge no mantiene no, no, no no, no, no no, no te vienes que trabajar eres tú y meter un pinche viviente la carne cuesta hijo de su puta madre y desde ese entonces así era el pinche de madre bueno entonces yo me daba cuenta que viví en depresión porque esa es su puta madre está viviendo con alguien que no quiere si a poco te mete a la pinche depresión porque ya no haces lo mismo te quieres comportar porque ya estás practicando el picho programa de recuperación ya quieres ser buena gente ya que vean una pincha muy diferente y ya estoy en la práctica del programa y decía mi padrino ser buena luego no sirve para nada o eres la más ojente pero auténtica única irrepetible pero buenas chicas a tu madre ¿no? porque no es cierto es que yo yo no lo sancho pues porque no quieres hijo de puta porque eso es de poca madre sanchar sin ser sanchado se vivió de poca madre que te estén tocando la pinche puerta y que le digas al que está adentro no haga ruido y luego con el pinche ¿cómo estás? entra hijo de puta madre entra para que sepas que estoy aquí aventando en un pinche atravesado pero no las embaraces ya no para que sientas culero hijo de tu puta madre pero eso nada más dice al pinche pensamiento porque en lo más pichoto de tu ser eres cobarde miedosa no quieres perder aunque no te sirva para mi madre el hijo de su puta madre pero no quieres perder Alicia ven a pensar que la voy a terapiar no el pinche pensamiento siempre está hablando y diciendo que un chico de madres y es algo de madres que no puedes estar atormentando porque tienes que tener un pendejo a juego para que tú vivas bien para que disfrutes la vida pero cuando el pinche tío te sale por la culata y a la que te hundan es así por eso a ver ahí extiende el tema ahí madrina cuando te toca un puente te trae a pan y verga que sale sale y verga que me voy a la chica de tu madre y usted ya no va al grupo de tu puta madre y bueno si ya haces caso chicas a tu madre de parte mía de parte de madre díganse nada más que te voy a mía que es un hijo de su puta madre que te dé que ir a recuperarte porque tienes una pinche encarcelada que vas a quedar loca en un puto maldito manicomio ojalá y me vieras ojalá y te drogaras pero tú eres de manicomio hija de tu puta madre pinche vieja loca con orgullo no te has ido a beber con orgullo no te vas a drogar es que estoy en un grupo y ven en el grupo de los optimistas yo creo no hijo de su pinche madre o sea es de su pinche madre tener que estar viviendo en una pinche puta apariencia que eres un güey y que no te quieran eso siempre con la pinche ilusión ahí las tienes ahí las tienes ahí las tienes voy a hacer voy a hacer todo lo que ninguna pinche vieja ha hecho voy a hacer acá de casa y hermano ya voy a ir al grupo para no tener problemas usted es que es una pinche manera cómoda de hacer ese tiempo a nosotros no nos dieron chance de esto yo llegué y dije al padrino yo estoy casi convencida de que tenemos de quedar en mi casa porque Darío ya está bien imputado yo ya cumplí un año la verdad no iba a cumplir un año de dejar de beber y yo ya no lo quiero ver así porque se ponía todo pinche en el género el hijo de su puta madre todo imputado siempre llegaba con diferente compañero a mi casa porque me iban a dejar me iban servicio compas y en ese entonces estaba haciendo servicio nada más que yo todavía no me caía en el género de que no hagas cosas buenas que parezcan malas y cosas malas que parezcan buenas y este le decía pero ya no voy a venir padre ya no merece a venir y dice no chicas a tu madre o sea como que ya no vas a venir al grupo a poco le pedías permiso para darte puta para irte a beber para irte a drogar pediste permiso porque yo nunca pedí permiso o sea yo no fui le pedí permiso a mi mamita para irme a drogar no a mi me valió madre o sea yo no le pedí permiso a ese güey déjame ir a ponerle en otro lado de un cortito no me decía mi padrino no para salvar la vida no tienes que pedir permiso hija de tu pinche madre nada más se le avisa voy al grupo pero no me estás pidiendo permiso no no te estoy pidiendo permiso te estoy avisando las cosas ya van a empezar a cambiar hijo de tu puta madre eso que por qué salamancero dice déjame los oídos porque ahí atrás está este güey me vaya a querer hacer un pinche gran mi sancho así ya te vi ya te vi y entonces no pues voy a de alguna manera este mucho muy diferente güey o sea cuando pierdes ese pinche objetivo te va a cargar mi puta madre cuál es su objetivo de estar en una pinche de estar aquí de venir a escuchar a alguien porque es una semana linda vente a la verga déjame solos no seas pinche hipócrita fariseo sájate a chistar a tu madre no necesitamos de ti hasta solos nos llevamos la pinche puta de poca madre sí en serio tú vienes a las pinches santiagas nosotros vinimos a las juntas a ti te vale verga la vida a mí también pero con juntas pues sí con es un pinche madre oye madera pues es que no hay cosas que a lo mejor no las vas a cambiar como quisieras yo pensé que la pinche recuperación iba a ser tener un pinche carro allí allá afuera un pinche carro así verga como los que ahora hay no sé los pinches nombres pero hay un pinche carro que cuesta un millón de pesos no sé cómo se llaman pero ustedes sí verán cómo se llaman y ese todavía está muy verdeado ahora pregúntales de un paso el que no te he dado y así como que ya voy a hacer la pinche recuperación pura verga a mí me tocó pura pinche jodide hijo de puta madre el tamaño de mi pinche yo creo hijo maldito tuyo tengo que ser pura madre porque la neta yo te dije que se me echó conmigo pero si ella me agarraste de la chanda me caiga más te vas a hacer de la chanda para ser mi hija parezco pijasa hasta me da mi tocar a que voy a la película cuando te andan puteando de la carra tomada y quisiera irme a defender pero la verdad es que me ganan la repotencia entonces ¿cómo chingados se puede que si no asientas por pichas la de abajo del bastón es que es que tenemos los mismos problemas a lo mejor nosotros no les platicamos de los biches problemas como antes se podría dramatizar o contar porque eso era lo que teníamos cabrón ¿no? por ejemplo una puta madre depresión miedo ansiedad desesperación hijo de su puta madre o sea ver al que al que le debía y ahí venía y ya sabía no tenía una pinche vista que verga tres cuadros lo veía ¿no? o sea un chico de pinche situaciones que 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 empiezan a llenarlo a uno de pinche comien de desesperación de preocupación porque aparte de la deuda no hay para comer no hay para vestir no hay para mi madre pero bueno yo me la tuve que ir aplicando después cuando ya aprendí no había para comer y dije señor te ofrezco mi alma me voy a volver espiritual pero ya no voy a sufrir el método de sustitución empiezas a sufrir a un pendejo no bueno o sea en la vida vienen los biches putazos y hay que darle también unos biches severos putazos a la vida a la puta miseria a la pinche pobreza o sea yo si le daba de putazos pero no trabajaba no hacía nada no no yo nada más iba a trabajar como ustedes yo no quería mantener a nadie por eso no trabajé por su sola si no me hubiera jurado a tener a alguien para mantenerlo se vuelve un pinche proveedor y eso me dio un chingo de miedo lo de ese pinche no me están entendiendo padre no si si sabe no wey es que yo yo aprendía yo aprendí social yo veía las cosas y te dijera que yo pudiera ir a hacer lo que tú haces yo no podía ustedes tienen una pinche de taja bien verga llegan al inventario muchos son bien pinches trabajadores los dio llegar los di bajar por la escalera flacos ojerosos calzados y sin en la chapa son trabajadores aunque sea poco pero son trabajadores sí no hay necesidad fueron a atender algunos fueron a atender a su familia yo no wey me decían ¿por qué te pones a trabajar? yo no quiero chingue su madre me dijeron sálvese quien pueda la verga ¿no? y ahí le di a mis hijos chinguen a su madre o sea no fui hice las cosas como los demás salían y jodían y entonces cuando llegaba alguien había llegado un cabrón y decía es que mi mujer me ama déjala sin comer un mes a ver si es lo que te ama no no se acaba las viejas les encanta el pinche puto dinero están tristes por falta de dinero no por falta de un cabrón ahorita tienen si neta pero se meten a copar estamos a papá a pedir dinero aunque después andan haciendo las pinches las pinches las pinches llenas de pinches el error y por eso es que o sea y a veces y a veces y en veces nosotros que los cabrones se funcionan y decían es que como soy un pinche proveedor ya me cayó gorda mi vieja se acelaba a su vieja se fue a ser el mejor proveedor si lo que tengo que hacer en mi casa es dar dinero voy a darlo pero también no vi que es hijo de su pinche madre que está haciendo en una casa era lo que decían en ese entonces entonces hoy le dices así a un pinche y sabe se va a drogar no le hables de responsabilidades no le hables de que tiene que hacer algo que cambie su vida no nada más te escuchamos ya vete todo está bien regresa cuando quiera ya no nos obligamos porque si no regresan y nos matan ya son bien bravos hijos de su puta madre ¿no se queda de la vida a los barros que se prendan no que se llega así con la pinche con el ché de recibir una patinamita para estar mandando a la ver hijo de su puta madre ¿eh? porque usted nada más se anda haciendo un pendejo pone su pinche cara de represión hijo de su puta madre porque su vieja lo sanchó y si a su vieja fue la que le metieron la verga cuero no sea hijo de su pinche madre porque está tu pinche chillote puto cuídese que no le metan la verga a usted ¿de qué son las nalgas? ella entonces pinche posesión mío 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 mira toma todo ya nada es tu hijo de su pinche madre entre más quieres africionar a un ser humano más estriarizado te quedas tú prohíbele todo y es lo mismo que te va a prohibir aquí la vida no sabes ¿y por qué vas? ¿y por qué hablas? ¿y por qué haces? ¿y por qué es tu puta madre? y la chingada ah pero cuando él no está cuando te hablan a ti tú sí ay jajajaja ay sí y la chingada a ver tú sí tú sí puedes tú sí puedes echarle madre ajá no ese güey mi madre nada más vas al grupo para reírte con las madrinas pues tú todavía tienes la cara de cemento pascosa de madre ¿cómo quieres cómo quieres que esté sonriendo contigo? tienes cara de culo sí hija de tu puta madre no mames sí tienes que sonriendo aunque tengas la verga adentro tienes que aprender a juego hijo de su pinche madre ya te calgó la verga ya no te queda otra o sea ya no te queda otra ¿por qué has salido verga en la vida? porque todo arrebataste antes de tiempos yo me llevo un cabrón ay papi así como este al otro y ahí está la roqueña ni siquiera ni siquiera que no me dijera nada yo solita me bajaba los calzones y no y después empezaba a pensar que era mi marido ah no ah no ah chica tu madre la pendeja esa como yo hijo de su puta madre oye cabrón o sea pero todo fabricado aquí en la cabeza es que no me viene a ver si no te dijo que te iba a venir a ver es que yo pensé que por por el palito que nos echamos ya era mozada ¿algo? chica tu madre tú me diste las nalgas y era pinche putilla ay soy súper bueno pues de mon si soy y eso en los tiempos de actividad me servía como pretexto para seguir chupando porque sentía que me había abandonado ese juez y tráiganme otra cinco de su puta vamos a chupar a ponernos hasta la madre y para una ley de la monta de la monta de la monta ay hijo de su puta madre y y y luego la de los reyes y tú que te creías el rey de todo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y presta otra chica y y cruel y despianado de todo te reías chica puntito con las caritas con piedad a donde está tu pinche maldito orgullo a donde está tu pinche puto coraje o sea en el recuento de los daños dice mi avisada que lo voy a traer si recobrar la puta dignidad está por la verga el hombre sigue siendo aunque sea putillo la vieja de la iglesia casi no lo mismo no es bueno no difieren como piensen ustedes ustedes creen que es diferente a toda madre yo que se lo sé pero yo no yo así como pienso no imagínate me voy a hacer una pinche marcha con las feminazis y le voy a darle la madre al mundo sean pinches viejas sin objetivos de su puta madre no tienen que hacer pinches huevonas hijas de su puta madre no lavan los trastes de su casa me vienen a sus hijos y andan haciendo marchas hijas de su puta madre o esos chingajeras ojalá y fuera de provecho su mamada hayas en una marcha que para matar a todos los hijos que puedan traer en la paja que porque tienen derechos que porque el pinche gobierno se los dice sí pero vente acá en terreno espiritual a ver si el jefe te da derechos hijas de esta madre no y cuando se tiene conocimiento de causa y se matan niños dentro de los grupos están de la verga es una pinche condenota como para trabajar todos los días de tu vida yo por eso cuando se entiendo no dejo de ser pinche asesina sí porque es bien pinche cómodo deshacerte del pinche desmadre y luego decir ¿por qué estoy sola? es que estoy bien solita yo ya te había dado a los hijos y los mataste hija de tu puta madre te dieron con qué entretenerte y tú decidiste matarlos mis padres son sus putas marchas mis padres son sus pinches putas mamadas por eso cuando les he condenado a tu madre ¿cómo serán los papeles que para mí? pero pero lo hablo lo hablo por las cosas que yo viví we porque estás en un grupo hablando de un principio pasando un mensaje de vida y matando a los tuyos que está de la verga no cheque el centro we ¿tos para dónde vamos? ya me convencieron de que soy alcohólica adicta de que tengo otros pinches problemas ya sé usted que soy alcohólica pero pero loca no mames no te han exagerado ahí estoy yo estoy la mujer más fuerte de guajinar no mames no entonces esas pinches cosas que se van produciendo a través de lo que la gente hace las pinches modas o las pinches cuestiones que hacen pues sí a lo mejor esa toda madre para gente normal que lo puede hacer pues ella lo podrá yo no we yo no imagínate o sea cuando yo yo observo bien mi pinche locura cuando yo veo mi pinche mira llegué alcohólicos a mi voz porque traía a mi cabrón o sea mi pinche pobre del Dalio no mames lo hice bueno ya lo exhibí en toda casi toda todo el continente toda américa latina toda américa latina porque aunque sea va a estar venido a argentina colombiana brasilia no también estuve en europa ya veo que ya enteremos entonces vivir una vida bien de la chingada este confundida porque es una pinche confusión la vida estar en la vida es una confusión porque tú crees que amas cuando no te puedes amar a ti misma cuando no te puedes dar a ti lo que tú necesitas tú necesitas unos tenis pero vas y se los compras a la chingada y se queja uno de y yo que te di y yo te vestí y yo hice y yo lo otro y mira como estoy así como para que voltea y vean mi pinche sacrificio que hice a él le va a derretir hasta verga el puto sacrificio que hayas hecho porque nadie te lo está pidiendo tú vas de pinche lo caniza a fuego a resolver el problema al pendejo y los agarras así pendejos panes vergas la rosa la verga con la primera pincha camisa la más verdad que dijera recibo todo un tipo de alcohol económico que tenga complejo de acuro doy casa comida en el mundo gratis y en la otra chiquitita así párteme la madre que me voy a poner el traje de gusano me voy a arrastrar chiquito eso no te vayas no por favor no te vayas no asco de culera padrino como me lo hace este puto tema no mames voy a tocar cuando no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas y como llegaron una pareja y como veía que aquí se recuperaban parejas y aquí el 1% de las personas que estaban en alcohol posándolos eran las únicas que se divorciaban y yo creo que a mí me tocó ser el 1% y valí verga bueno y no estaban casadas como me iba a divorciar no estaba reclutada chiquito como estas no 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 como estas no no ojalá quitarla con un vestido de novia culero para la foto en el face está en meditación dice entonces llego llego con eso y voy voy tratando de estar pero yo no toleraba quedarme o sea yo me tendría que salir todo el día al pinche grupo porque yo no toleraba estar con esa persona cuando una persona te está causando un puto malestar que te pones de la verga que te pones toda pinche neurótica depresiva es decir depresión ir a lástima de sí misma y miedo mucho miedo porque para donde te muevas te carga tu puta más si quieres salir a ser libre te cuesta un chico de trabajo a veces los elefantes así me me daban ese pinche ejemplo de los elefantes solo los pinches animales que tienen un chico de fuerza los encadenan y nada más se la pasan meciéndose les puede invitar la cadena no avanza no se dan cuenta del pinche potencial que tienen de la fuerza que tienen y siguen meciéndose y así me la pasé un chico de ti ¿a dónde voy? ¿qué voy a hacer sin él? o sea no sabía que era una pinche inútil una caleverga no lo sabía o sea es lo último que conocí de mi hijo de su puta madre porque la pinche negación a huevo quiero ser la pura pinche pistola ¿no? o sea ¿cómo voy? me voy a ver como pendeja menos hoy que soy madrina hijo de su puta madre ¿no? no si también me veo pendeja no a ver entonces yo con ese cabrón ya cuando no le quiere salir la nalga que ya no es pura puta no va a ver ya va a llegar la noche y ya hay que dormir y ya hay que y ni modo que la apresure ya sabes que se viene rápido no hay pelo son los malos de lástima ya hay que achitar a su madre ¿no? los míos mis palos y este y no quería estar ahí pero también miren compañero también hubo una una parte muy chingona dentro de la hueco o sea no es lo que fue la obediencia si estuviera cargando la verga lo que fuera la obediencia lo que te decían los padres usted no puede hacer esto y eso hacía mucho le decía padrino es que si tú me dices pues ya lo dejo y la chingada o sea si tú me dices o sea como que quería que alguien tomara las reglas de mi vida y me dijera cómo hacer las cosas y me dijo mi padre no sabes porque no te digo que lo dejes porque no lo dejes porque no lo quieres lo necesitas cuando me empiezo a dar cuenta que estoy pinche motilada que siempre necesito un pinche bastón unas monetas una puta silla de ruedas para vivir hijo de tu puta madre que me tengo que agarrar el policial de su puta madre porque sola no me gusta no me gustaba vivir a mí me vale madre yo me corregí ya me paro que me empiezo y digo ay no me empiezo y le estás sentando de la ancha padre no chingada madre pues es que eso fue lo que me enseñó y yo padre yo lo veía así bien mamado pero bueno continuamos con mi vida entonces vivir con alguien al que ya no quieres pero que no se puede hablar que no se puede decir que no ustedes siquiera van a hacer un inventario a lo mejor lo gritan no hablan y si no no hablan por pendejos pero venga porque para eso es el pinche inventario para que te desechase de poder decir lo que no puedes decir cabrón estás escribiendo una cosa y lo que esté en el pensamiento no baja la estructura por puta madre por eso cuando estás con gente experimentada te dicen a ver y ya está que pedo ay por puta madre si lo padre no es que así 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 cuando la gente ya está experimentada para para sentarte unos pinches vergazos porque la la escritura al final vale verga cuando estás con otro cabrón como ser humano y te habla de su pinche dolor de su pedo y no es el tuyo con su pinche madre y te empiezas a relacionar con esa persona para que se pueda dar el pinche quinto paso que te va a llevar a la pinche liberación de tu vida pero si te aferras güey bueno la gente anda ahí chingando en la calle que no que somos víncules que aquí no les ayudamos de nada o que la neta no te ayudamos de nada un güey que dice la neta aunque el padre no sea alguien pendejo sale de tu cama a huevo porque es tu verdad lo que te digieran no es el padrino de Dios y aparte tu verdad entonces porque porque si fuera por este por sabiduría compañeros yo tenía ya ocho años cuando a mí me tocó un padrino que tenía un año de estancia de Jesús bueno estaba en mi largo y ahí nada que estuvo escuchando él sí salía cada rato yo creo que iba a la capilla era el día cuando que iba a un chico a la capilla porque le decían no mames que le digo a esta culera pinche pasada de verga de la chistrada y es que pues me enseñaron a hacer así compañeros a mí no se me fue un hecho me acordaba entonces me había parchado pues a ustedes me habían metido la verga porque así tenían que decir no no era de que es que no 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 te metieron la verga yo fue que se hizo vamos a que me metieron no me acuerdo del nombre pero aquí con esto y aquí con esto y aquí con esto y este así o sea sí me acordaba sí me acordaba eres una cabrona no porque si tú no vergüenzas tu pinche forma de ser nunca vas a cambiar siempre vas a seguir en las mismas condiciones y yo ya no quise venir a tomar un picho curso de puta uno por esto no mames no mames yo tenía que ir de puta no mames no mames no mames no mames no mames pues el inventario es para cambiar hijo de tu puta madre ¿no? o sea porque las pichas repetidas humillaciones que me hizo que me hizo vivir mi historia cabrón me tuvo que llevar a la pinche maldita de rota güey ¿no? porque cuando anda uno a la pinche fiesta ay pedo chiquis ¿a quién le valió chiquis? mames nada más quita las piedras porque mamó a las pichas no mames había un mercadito de madera así y te contara lo que pasaba en ese mercado pues era así las calles ya estaban así vacías güey pues aquí pues esta va chiquis su madre la pelota va y a mí pero todas güey ¿no? entonces ¿por qué? porque yo ya llegué con el piche fondo a lo mejor yo siento que muy suficiente porque yo ya tenía ocho años de estar en el puerto pero es el primer año con el piche ya me puso hasta la madre mejor él decidió mandarme a la velga un día antes de mi aniversario aquí está la casa aquí están las cosas y ahí está mi piche grupo con quien te queda me quedé en un piche lugar todo vacío en un piche cuarto de vecindad con un colchón tenía una colchón y así como tenía la ropa y no sé si lavaba si comía de toda su puta madre y así vivía porque decidí quedarme en el puerto y ya pues estaba sola no quería estar sola pero yo me enamoré me enamoré me enamoré de el padrino de mis coches de vieja y ese madre con este padre un héroe que a mí fue así de toda su picha puta madre yo también él no quería su vieja yo tampoco quería el niño imagínate más el toro y los romances y luego te va llegando toda la piche información por ahí me cayó un folleto de resentimiento no eso no es no que lo leo hijo de la piche madre a huevo que me envía a ver el pedo de él no es mío es que él está desentido por su piel por eso es así mira nada más que ver eso ¿no? entonces este entre entre me va me voy viviendo voy viviendo la piche vida loca bueno ya es la siguiente ya me enamoré bien me lo puse en un vaso me lo puse en una tacita y ya me me prepararon una batería una vajilla un día de las madres fruta madre no va a faltar que te la amane no va a faltar 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 o sea piensa uno en una piche bola de pichas pendejadas yo yo pero no si se ven ni de no va a faltar y ni siquiera y ni siquiera que te dijera que pensaba que lo fui porque yo soy una pinche vieja muerta cuando llego al grupo yo estaba muerta dejé de beber y se estimó la pinche muerte por los años a veces me decían no le doy cuenta que le voy a muerta porque yo soy una niña abusada desde que tenía y violada y en esa violación me murió pues es que no sentía a mi madre o nada o nadie ya te vení sin sí compañeros yo salí un plato después de que hago un testario de esto hasta me espanté no más bien de las mangas a lo que o sea es una pinche frustración de la verga que te sepa nada más una puta basilica de mocos sin ton y sol ni ningún objetivo ni nada o sea qué pedo qué pedo ay es que estoy enamorando de la verga esa de mi puta madre ¿no? o sea no güey no podía entonces me dan un trato de poca madre me dan un trato de poca madre y yo que me quitó el trato de su y me hizo un abrigo no mames y que me espanta madre y luego me decía o sea me agarraba el libro de Siddhartha y nos podíamos a leer descubrí la duda como y que acaban de hablar no conocía la muerte y que la pedo ya cuando conoció la muerte cuando ya se fue abajo del árbol empezó a hacer este desayunos para hacer el verga de verga sin puta madre y yo así ya quería verificar y fue la madre y sí le dije pucha madre y así como ese me abandó en ese en ese libro donde donde se corta la oreja pinche de presivo loco hijo de todas las pinches de puta madre pero le tenía en pidea ¿sabes por qué? porque ese pinche viejo loco depresivo pintaba y yo no hacía más que ni madre no hacía nada a mí sí me daba coraje que hubo gente que a través de su pinche depresión fueron una verga o sea todos los grandes en base a su depresión fueron la verga si no tocaron descubrieron medicamentos este hicieron música cabrón hicieron un chico de cosas yo no andaba ni desataba nada me sentí incapacitada me sentía pendeja o sea me recrobaba cabrón o sea tú no puedes tú no males tú chingaste a tu madre todos los días vas a hacer tu vida a la verga a la verga me dieron trabajo para ser supervisora me dio miedo pero más que el miedo estaba ahí el darío así que me decía tú no puedes es que no la vas a hacer y le creí hijo de su puta madre le creí todas las veces que caí porque le quise creer a un pendejo lo que le dijo por una pinche caricia por una pinche palabra por una puta maldita tensión por cualquier cosa cabrón hasta por la puta discusión porque después de la discusión era un pinche paro verga yo no puedo decir que no me gustaba la discusión hasta yo la provocaba porque así se coge mejor no la hagan vayan a llevarse la fe no es que se están agarrando lo que quieren cabrón entonces esa madre güey era 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 de la chingada ¿no? ¿y sabes que fue lo que hice? siempre que me llegaron fue tal manera porque no me tengo una narra para la puta no ah por qué autoridad ya no quiero andar conmigo pero ¿por qué? ¿qué te hice? me vale verga no me había hecho nada no me había hecho nada mi puta mente estaba llena de mamadas he de callar va a tener otra vieja y su puta madre qué bueno que que no había teléfono si no me hubiera vuelto loca 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 porque yo hubiera vuelto loca yo hubiera vuelto loca me di la vuelta te lo sos si como que ahorita te le he escuchado para que se puse la verga llegaba a la otra puerta ¿quién es yo? ¿ahora qué tienes bolita? es que no puedo vivir sin ti no, me di a verneada porque no me podía recargar en el otro cabrón y tuve que ir a ocuparlo tuve que utilizarlo para no sentir culero hijo de su puta madre usar a la gente hijo de su puta madre para mi punto beneficio y quiero un resultado ¡verga, toma! ¡toma la verga! con la bala que pides se da a tener y una cuarta más para que te alcances no se vayan, putos ya se hicieron la verga ya se van oye, se vas a peter a mano de ustedes, cabrón ya quedan en el zapato, güey se les cayó el cabrón, güey entonces es una pinche vida de locura, cabrón estar en un pinche aunque engaño cuando compañeros si yo hubiera que que a mis pies estar en el cuarto paso desde ese entonces a mí me atoran todos y me partan la madre ¿eh? nomás que a mí me gustó jugar de alberga ¿no? o sea que más escondidita hacían mis pinches mamadas más ilesa salía de los putazos cuentamente pero las mentiras se acabaron y la verdad padeció y chique a mi madre porque si regreso, güey regreso y era de su puta madre tenedme que acostar con él o sea sentía más culero ya le había pasado la primera vez que me casé me casé con el hombre que no era ni mi novio hijo de su puta madre fue el que me quedó larguera y por el querido me tuve que casar borracho pito chico golpeador me juntaron me bajaba y no lo quería dejar oye, ¿cómo era mi marido? yo tenía que vivir con él como me prepararon para ser gata de un hijo de su puta madre porque eso era lo que era yo me convertí en la gata de un cabrón para detenerlo darle de comer y te lavo los pies y te lavo la ropa y y demás y yadiendo y esto y lo otro y cuando sí me sacaba no me gustaba ah, porque también me hacen los tres primeros segundos y dígate acostarte con alguien y el sentimiento y el pensamiento bueno, aquí hay un otro sentimiento ahí lo siento yo no siento así mi corazón estaba rolito acaba con ella que no quería mi sentimiento y mi pensamiento cuando fue que nunca se quedó conmigo una pinche tristeza una pinche maldita tristeza de toda mi pinche puta vida por eso bebía como bebía me drogaba como me drogaba o sea yo no fui de una copita y paré y quise arrepentirme y quise arrepentirme la verga yo llegué porque tenía que dejar de beber y porque me enseñaron a dejar de beber y porque me enseñaron a dejar de drogarme pero no vine a dejar de beber porque no me gustó el alcohol no me gustó la droga a mí siempre me gustó el alcohol y la droga me gustó vivir así me gustaba vivir estúpida me gustaba vivir sin saber del puto maldito mundo y disfrutaba la vida hijo de su puta madre en mi puta locura nada malos como hijos de su puta madre ya van a perder la vida hasta pobre me volví hijo de su puta madre no hijos de chiquen a su madre estaba yo mejor antes de conocer alcohólicos a tu hijo que vas a pedir a la pinche mente vas encontrando pinches gratares que no me gustaban que no me gustaban entonces eso esa pinche forma de vida puso a huevo que no era así como que un pinche grata y tener que estar dando las targas a huevo a un carro ya había probado el pinche placer y el pinche es maravilloso que era pues anónimo el pinche de madre desde lejos imagínate con mi hijo de su puta madre puedo rivalizar con un amigo si yo me doy para abajo sola bueno yo ahora que el sistema está caído ya va a perder cada vez pero mi joven podía rivalizar o sea estaba malo eso estaba malo o sea no tenía una picha por estima no me sentía así de boca madre y este y entonces cuando este cabrón me bajaba los cachazos ya sentía un pinche de desprecio si es chica de madre ya son mentones y me bajaba los cachazos ya déjame déjame que no me entiendes no me comprendes yo tengo que grabar los hijos y su puta madre y la chica de no me entienden pero así de vaciarle toda tu puta madre de enfermedad y metérsela toda en el alma hijo de su puta madre y quedarte otro hijo de pinche miedo pero era muy raro no me imagino que era de Oaxaca eso no era muy raro no me dice hermanero oye a mi se me hace que el orgullo es de mi de Oaxaca no me imagino a nosotros somos inesos no somos orgullos no porque bajaba otra vez los pinches calzones y la orgullación que lo hacía sentir y sigo y él queriendo seguir viviendo conmigo güey es un güey que no tiene dignidad que le vale ver que abogida también que le encanta que no le esté partiendo su puta madre por pendejo me bajaba los calzones y ya entonces ya se la ya pero ya ya le había pasado ya eran años madrina ya le había pasado que me sanchara con la con la pinche vieja que me fue al niño o sea por todo entonces yo en el momento que decía que lo perdonaba yo creía que era verdad no es que yo también tuve la culpa porque yo no te adquiere y yo quiero vivir contigo hasta los días con la señorita y a veces que no soy porque son muy chicas o sea no en una pinche en una pinche con la de vida bien pendeja ¿no? cuando ya me volví a bajar porque dije que el hijo le tenía que mal y se acuerdan de la puta que era una puta hijo de la puta madre era una puta y la don y la del taxi con tu puta madre porque nada más traes taxi de pinche alcahuete hijo de puta madre ¿eh? no más pasos mira un taxi con tu puta madre con tu puta madre con tu puta madre con tu puta madre y este hijo y lo ponía todo pinche a loco y se la llegaba a caer y le decía que además usted se pasó dentro del arcahuete con tu puta madre o sea yo yo sabía eso sí bueno en los primeros que le di con él él se pasó de nuestra comida y no dije nada o sea hasta lo que hijo de su puta madre tienes que arragar a la puta y toma muy bien para lograr lo que tú quieres o lo que pretendes o el no poder de ir pinche inválida hijo de su puta madre a la puta madre pero eso sí te eximo te digo como eres hijo de su puta madre no y usted se pasó de ver hijo de su puta madre no como le iba a decir yo no me hablaba de como le iba a hablar de su pechoría si tú de vez después de conmisa en mi inventario ya tenía 16 años con él le voy a pedir perdón por no haber sido la mujer que hubiera que hubieras con él nunca nunca me encontré con un cabrón por eso nunca te digo soy la verga no, no 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 fui la verga soy la mamá de la verga eso oye hijo de su pinche madre o sea bien pinche carona o sea siempre me valió madre pisar a los demás por eso cuando me vinieron los pitazos a ver ¿qué es? come tú cada semilla también aguante la verga ¿qué querías? lo único que me liberó porque nunca dejé de estar en el punto y me hace muy feliz si no que hubiera ido de la verga como muchos que se han revocado en la hacienda por el no 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 está no es yo he visto como es la puta locura ¿cómo se vive la locura? ¿cómo te desconectas? no te vayas no te vayas no me dejes cabrón y entonces esa madre dejársela pero no me iba no tenía el pinche varón hasta que me ponía hasta la madre y entonces ya me largaba entonces ya me iba y a la hora de irme chingia a su madre tendría que me enamoraba de otro otro fue que no me quería no quería su puta madre me lanzaba y te dijera uy muy feliz me atascó la vida también me enloqueció con tantas cogidas ni la verga me metía viví con él un año y yo siempre pensando como toda una pinche sabia de alto pero es que hay que tener problemas pero yo lo dejo de tener hay que tener ser homosexual y no hay que decir oye pues que no me metiera la dieta o que ya se topía todo no hay que tener y compañera pero sabes que había algo que me levantaba para estar y me dijo que fue mi instructor de artes marciales me enseñó ese ejercicio yo tenía febre de humanidad que me levantaba y y quien fue el que me levantó entonces había una pinche gratitud como las veces que me la curaron hijo de su puta madre como pinche la vida siempre me la curó y eso siempre me llevó como de un pinche agradecimiento de no poderle reventar ni en su puta madre y a mí que me la curaron hijo de su puta madre era cargón a mí me imputa que me amarran en los hijos porque me empezaron a darles en su puta madre neta y ese güey este me hizo hacer ejercicio empecé a hacer ejercicio no podía hacer cinco sentadillas por la verdad es mi puta madre terminé haciendo doscientas ochenta sentadillas al final del ejercicio es mi puta madre la meditación no no hijo de yo hacía ocho horas diarias de ejercicio no pues más si me agarras el chamorro todo lo tengo y eso no 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 chiquero de ejercicio no entonces digo voy a grabar un pinche por una para leerlo y si que ahora sí le voy a empezar pero como estoy andé feliz no está cansada entonces eso que él hacía conmigo me daba un pinche de bantón y como era el yo le hacía así su uniforme bordaba los pinches dragones la cabina porque era pungu al estilo de ti y dices bueno pungu cuando pero cuando ese güey se fue yo valía así era mi pinche locura yo no había alguien conmigo yo valía no importa que no me quieras no importa que no me metas la verga nada más quédate conmigo pero no te vayas no mames y el labio era lo que se prestaba para que yo regresara a la casa y aterrizara todas porque ya me mandó la verga este y regresé y el siempre conmigo que tío no puedo me visité hijo de un tabaco y otra vez la pinche fuerza regresiva otra vez me devuelvo me devuelvo enamorada otra vez o sea a mi a mi eso me ha sorprendido de mira pendeja hijo de su puta madre eso no fíjate me decía que estaba malo de la columna eso si me dan unos arrasajones como que como que estaba así como que queriendo prender aquella cosa que paventarse un pinche atravesado pendeja y vamos te metes al agua fría vamos a pendeja de su puta madre no y que te digan solo por algo si era si era puto si era puto un café un café con el pendeja ay pendeja chica Ay, la vería Ay, la verdad Los recuerdos me matan Los recuerdos me matan Entonces, una vida Y mucha gente Y me decía Yo necesitaba Yo necesitaba Yo necesitaba Yo le conocí Si no me mantenía Si me daba Si no me daba Si nada más no te vayas Si sí estaba De pinche de riada Y imagínate Toda la leche De la que no supo De maría De la que no supo Y se ve Y saber Que se hacen muchas cosas Pero que va a joder Para que salga No puedo No puedo Camina Salte Ya O sea No mames Hija de tu puta madre ¿Por qué vives así? No sé No puedo No puedo Y no puedo Y no puedo Y no puedo Quisiera decirte Pichas caber De hacer algo De hacer algo Y todas Marías Vengan Se enamoraban Se pesaban Se morían Se enamoraban Culeras Vente Las veía Sufrir por un culero Cómo gritaban Cómo lloraban Cómo se agastaban Y yo decía, no, madre, tengo primero dejado de matar a su madre. No, le dejó todo, le dejó a su madre. Yo sí me aplicaba lo que decía a mi mamá cuando me le indicaba que se fue y se murió. Advertencia a la que me hice caso, no, que sí la hice. Como siempre buscaba donde recargar. Como los toros cuando se van a morir, busca lactarla. O sea, no me dejaba morir totalmente. Buscaba algo. Entonces, al no haber otra cosa que este cabrón. O sea, ya estaba yo, salí de donde estaba haciendo ejercicio. Con este cabrón empiezo a hacer ejercicio y también se va conmigo. Y ahí empezamos a andar en el pinche de madre. Y luego por ahí me atoró un médico que me dio haciendo ejercicio. Y me dijo, vamos, 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 vamos a ir a la deportiva. Y me dijo, vamos, vamos, vamos a ir a la deportiva. Me chiqueaba los cinco kilómetros de ahí de la deportiva, a la deportiva, a la deportiva. Ya, así. Así es fácil. Para la siguiente hora del piche ejercicio. O sea, no se entiende el gazo de andar por retrotar. O para mandar. Yo voy a abrir un enriqueño. A mí no es que si lo hacía. Mucho parzón. Ah, me piensan en la cuarta ya no se te ve la verga. Buenas sugerencias. Entonces se empieza a hacer el ejercicio, pues no, pues y empieza a estar a hacer así, bien atento, pues. Y yo con unos pinches barbices y los pido encima de él. Estaba yo viviendo en el cinturón de la miseria allá, me tapaba. Y así le dicen allá, porque dieron terreno a usted, por la de Goyalos, por allá, tierra de puta madre. Entonces, fíjate, me dieron un quiche cuarto ya hecho, por una medio cama, que era de tabla y tabiques. Y esa, me encantaba. No, las camas, no eran para mí de ese entonces, ahorita las disfruto cuando llevo un picho. Sí, y neta, y bueno, digo, cómo no me traje un buey, ¿verdad? Pichas camas acá, mi emprega. Se te quedó viendo el pabrito. No, aquí para que te agarren, te atribuyen y te arrastren en todo este pinche cuarto culero. Te pongan merda, hija de puta madre. Digo, ya duerme, después de hacer tu... Señor, quítame estos pensamientos. Tú sabes que en estos momentos no puedo estar pensando así. Soy la madrina, la licha, las dos en la vida. No, hijo de su pinche madre. O sea, y me meto a ese pinche cuarto, a la verga, con una pisco, y compañeros, todo lo que llegaba de trevasión, y la chingadera fue una alfombra, había una alfombra, chingadera que estaba buena, y me había hecho un pinche departamento, poca madre. El muelle es el que no me quería machis. Desarmaba carne. Entonces llegué a su casa, no estaba, me llevé un juego de asientos de un carro, verga, así como una persona, pero vi un poquito de así, y que poco ni sale. Oye, y hay una pinche montada en las... Presta, mamá. Papas. ¿Dónde se está abierta? ¡Ay, no, 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 no. ¡Ay, mamá! ¡Va llenando, va llenando! Te digo, ya cuando me tocaba la puerta de descanso, y después, como que a veces, esta güeya se había dado cuenta, pero yo no empujaba. Y me meten al diálogo también. O sea, ¿ya tenía desayuno? ¿O no me decían algo de huevo? No, me decían el mismo tiempo. No, ahí me fui. Me hubiera dado de boca. ¿Vas a visitar los años? Más que un terío de cuarto. No, los niños. No, me hubiera quedado que no. No, que nunca, hasta que no hubiera... Ya lo pensaste, ya te chingaste, estaba ahí. Entonces, empiezo a perder el incierto. Cuando las facultades de la voluntad que las quita el santador a paz por no obedecer a hacer cosas que van en el orden desde el pinche principio, sabón que me cargó la verdad, no dije nada. Entonces, empiezo a lo que sé ya. Uno me daba, el otro también me daba, y empecé, no, es por la culpa del Darío, que chiste, su puta madre. Ahorita vengo. Y me iba a tragar una pinche bolonia y iban a hacerlo así como pinche el perro con rato y con su puta madre. ¡Ábreme! ¡Ábreme, hijo de su puta madre! ¿Qué quieres conmigo? No puedo vivir contigo, pero sin ti tampoco. Otro abrazo y vámonos pa' dentro. Al bravo, bravo. ¡Muy conmigo! Oigan, qué pinche vacío un tan bonito. Este es este que puede ser en una vida sin vida. Sin dignidad. Sin valores. Con una hija que estaba sanchando a su marido. ¿Qué hijo de su puta madre la iba a tocar? Mejor me mato trabajando. Me dijo, oye, hermano, pues lo voy a lo voy a pensar en este bebé que trae ahí al suelo. Y la llevo. O sea, no iba pensando ni en el bebé ni en nadie. O sea, pensaba en todo lo que pasaba. Pensaba en esos hijos de su puta madre. Decía, bueno, yo la tené de su puta madre. Maldito. No, 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 no. O sea, una pinche locura de su puta madre. No tengo amante. Locura, hombre. Entonces, cuando la llevo, siento pinche del gajo cuando ella está en el pinche del gajo, siento aquí el pinche del gajo y siento cuando se muere el bebé. Cuando me la llevo a la casa, en la casa se le sale el bebé y me brosé un chico de trabajo para dar los dedos, un chico de trabajo para el bebé. porque ella estaba muy mal lo metiendo en una caja o en una maceta. O sea, me sentí la mujer más difícil, culera y hasta la verga que podía ver en el pinche planeta de su puta madre. Porque yo no pensaba, compa, que hubiera que te culera con tu domina. De madre. Yo todavía cuando nos oí participar en la cita dije, ya hijo de su puta madre. No, desde la preparación, ya hijo de su puta madre. ¿Me entenderán que voy a decir que yo lo que estoy diciendo? Porque es inconcebible que alguien te pueda entender, que hagas todas esas pinches mamadas. Hoy lo veo de otro lado, ¿no? empezaron los delitos de persecución auditivos, visuales, eso es una pinche locura de su puta madre. Y es una pinche locura de la fe. Que te esté hablando de aquel niño que le diría porción en la madre. No, no, salí en la madre. De su dependencia. Y la otra vez que le diría a él es que mandó a la fe. Y volteaba a la fe. Y no había vida con paz, hasta que llego al documentario y me doy cuenta que le diría que solo quería que alguien me quiera conocerlo. Porque en eso sí se me doy cuenta. Miren, si algo me gusta de tener una padre chiquito eso le decía es que porque mis padres me decían no hagas que un padre no gaste las ayudas a los que le dio. Yo sí. Eso es solamente lo hice. No hagas eso. Si se va a padrinar es porque va a hacer lo que le dice. Y yo sube la respuesta. El hijo padre no gasta si cuesta hacer lo que sea padre. En ese transcurso compañero de la pinche locura me entiende. Yo dije de toda mi pinche locura que te hago estoy dispuesta a cambiar. No puedo. Tampoco quiero. Así que sí. Pero entonces yo quiero. ¿Al baño? ¿Compañero? ¿Compañero? No. Todo se dio. ¿Quién está bien? ¿O la compañero? Sí. Y esa madre fue o sea de Sí. Observar hasta donde se me la no lesen conmigo. Sin sentido sin dirección sin calor. ¿Qué podía entregarle a un calor? ¿Qué podía decir un buen día? ¿Te amo? ¿Te amo? ¿No te amas muy cómoda? Sí. ¿Te amo? ¿Te amo? Escribe hija, escribe. Escribe hija. Entonces entonces empiezo empiezo a a a a ver el todo lo que lo que estaba viviendo y que no podía retroceder no podía retroceder no podía hacer nada no podía no podía me doy cuenta que hubiera una pinche vieja satisfacción sexual que la disfruté con la madre no es cierto no es cierto era el momento era así el chiqui su madre se dio malandro no estás viendo te vas a enfermar viejo chismoso cuando retifijo dentro del inventario la pinche pulisa también no es nada chida seis horas consecutivas cada no es como una que lo levanta así y si ya te cansaste no no y a ver qué es qué es y la chica no 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 quería yo pararme y hacer radiación no sabía que traía algo que no no podía que no sabía no sabía qué pedo es una chicanera que pica una pinche en el de la verga ya no en forza este sacado pero al ser expuestos los pinches males pues te pone bien entonces empiezo a analizar mi vida dentro de mis pinches de presión hoy compañero eso voy a ser mal yo entro a un poco porque traía una que ya vete a dormir malandro pero como mi carna era el que llevaba ese chefe de dos de coronal pero nada más quedó la rita la rita la escucha mi hermano dije que me escuche la rita la rita levantó la verga y yo con mi pinche reta ya con mi ventana otra vez y en la locura y este llevo un grupo me empezaba por allá así que también cayó elemento la mierda y se para y se fue y se hace un lado así como que pasa le ya le dijo de toda su madre compañero ¿se fue que dijo eso? yo se termina en casa ¿no? cuando yo hago mi inventario porque me lo llevo a mi casa ¿no? ¿hace cuenta que estaba peda peda sin alcohol me vendió un palo borracha y sentía que estaba bien entonces cuando cuando este yo ya llego al inventario cuando le digo al cabrero mira si me dices que lo deje lo dejo y dices no porque estás acostumbrada a perder todo lo pierde ya queda en un solo lugar y ya eso me lo había dicho un padre no porque yo otros años hice un inventario y lo mire me dijo si vas a regresar con darío es para que te des cuenta quién eres tú no quién es el que está con quién estás viviendo no seas pendeja no lo dejas sabes por qué porque tienes un chingo de culpa y mientras no te quites la culpa eso te va a dar y te va hacer que te regreses porque tienes un pinche pasado que atormentador porque estaba tú más noche y no fue el momento del que viviera con él sino en la actividad y eso me traía toda pinche loca pero yo sí de lo que hacía yo sí le daba a mi puta madre ah pero de lo que yo hacía mi chava que mampos mira mamás que chicas a tu madre es única de su pinche madre y ustedes pueden salir de aquí o sea no hay un pinche para que haga mamada es o sea usted la tienen así porque porque está recibiendo dinero que no te vale verga y es que lo hago pendejo porque no me coge pero tú coges con todos hija de puta madre pinche putilla ya te chingaste meca ciudad te falta la otra media ciudad mi compañero cuando yo le digo al padrino y él me dice si ya viste por qué pasaste todo esto por qué viviste todo esto porque tu padre nunca llenó los vacíos que tenía de su chiquita qué verga a mí no me dijo brodería nunca me han dicho yo soy la grosera la que digo o la que platico la que 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 me dijo cuando me dijo que mi papá no había llenado los vacíos si es que un biche verga eso que le dije madre no no quería que me tirase solo quería que me abrazara traía un pinche vacío existencial tan dulero que me conformaba con cualquier pinche engaja con cualquier pinche caricia de perro de su puta madre y en esa puta impotencia me hacía sentir que tenía una pinche gran necesidad de tener algo de tener alguien y que no se fuera porque me sentía de la verga por eso las pinches noches en las que tomábamos café y estábamos un chico de cabrones así me gustaba vivir así me gustaba vivir a mí no me gustaba vivir sola a mí no me gustaba ir a ver a mis hijos a ver si ya estudiaron a ver qué hicieron a mí me vale verga la vida me vale verga a mis hijos me vale verga todo todo yo no quería hacer nada cuando este este cabrón me dice es que yo no te quiero para mi puta no te quiero para mi puta te quiero para mi esposa me sé qué deuda se acostumbra a una pinche vida pendeja era más chavo que yo y a mí los nueve chavos me caen bien porque son más fuertes que los viejos hijos de puta más les da de verga todo yo yo estaba con un chavo yo siempre me agarraba de la mano me agasajaba frente de todo me valía verga y pues fue con un chavo que el primero que caminaba adelante te pinta a tu madre no me cosa es un pinche de puta madre güey entonces cuando 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 yo me encaso en esta madre bueno ya estaba dentro del servicio y no creo que me me restauré de volar o sea ya tenía ocho años en nubea empiezo a ver todos los ninches vergasos de la vida mi parino me dejó para el perro güey y y salir sin poder bajar el pinche adiós o sea quien hasta arriba y dije, de aquí voy a desprender, pero no fue tampoco rápido, no fue rápido, porque te perdiste que yo dormía con él, y me decía, ¿me amas? No, no te puedo decir algo que te quiero, te quiero, y en ese querer, conmigo, no va, o sea, si te soy fiel, no es porque tú vas a dar la pena, porque tengo un grosor, de esa manera te quiero, y si no te sirve mi cariño, lo siento, yo te quiero a diario, te respeto a diario, empezó a merecer, compañero, no era así de que te vas a quedar toda la noche, más tarde, que te vas a ir al picho con no, te juntas, y a la vez, aquí el tapadinamiento va a ir temprano, y se tiene que llegar aquí, a la ciencia con festeo, no esté yo, de noche y de semana, mi amor, mi primera relación sexual, después de haber salido del inventario, él hace su inventario, queda loco, güey, y todavía despega que le vaguen la puta locura, y ya lo aterriza el lechemoso, Pablo, ¿no? Y lo deja aquí, chico, que por eso llegó a decir, me vamos a casar, yo no quiero vivir así, va, chico, que es un malo, y llego a quitarme frustraciones de la vida, ¿por qué? Porque me, o sea, y te dicen, ay, es que me va de verga, yo así, chico, o sea, siempre fui así, güey, ¿no? Me di cuenta, güey, que el tener el nombre de un hombre en mi vida era algo diferente, porque ya no me trataron los alcohólicos como me trataban, como la pinche puta alcohólica, como la pinche barrioverga, porque había un güey que decía, oye, ¿qué no trajiste a tu puta? Le llegaban a decir así los compas, decía, mirá, respétala, y si quieres decirle a ella lo que le digas, ella sabe cómo defenderse, tú me vuelves a decir algo así, y le voy a decir así a tu esposa, ¿y qué no trajiste a tu abuelita? Dice, si me traes a la tía, también me la como, porque era macho, entonces siempre me sentaba a los pinches peros, y hubo una relación de cinco años de poca madre, en la que me sancha, compadre, me sancha y me dice, mira, el caminaje del chancho, porque me tira a la locura, porque te quiere ver los calzones del choco, te quiere ver los calzones del choco, yo no lo sé, pero en la, en la, o sea, si tanto, salgo loca de ese lugar, a la locura de ese lugar, a la locura de ese lugar, y le voy a mandar chistes, y a la locura de ese lugar, así un pichacuchillazo a la vez, y este, pero desconectada, hijo de su pinche, madre como se desconecta, no llegan, ya las pinches viejas, y hasta todos los pinches locas, ¡madrina, madrina! Estoy en la calle caminando sola, ay, no, nada más dame comunicación. en tiempo real y vivía ese tipo de de pinche locura y trae como un sacerdote y me daba la vida me la deja caer era franciscano me la dejó caer hasta que llegó a la a la oración de San Francisco de decir si me dijo a más sin ser amado con pretensión y me dijo ya no me va a dejar matarlo y me hinca llegó por su armadura que estaba en una maleta esperaba que se agachara que lo iba a hacer que se va para atrás así no pero sangrando así en perra como le daría el perrazo con una chichito un chichito me hacía un pinche examen y me entrenaba entre cuatro o entre ocho y me agarraba un pincel patadón de la pierna parte de las pinches piernas como se encuentran en cada pata de oro y no te pares de la posición no me agarraba un chichito pero eso me hizo resistente la mano entonces cuando me acepté el pinche verga y me agarraba un pincel con todo el odio y con toda la práctica de un jugador y empieza a sangrar y dice, te voy a matar tú no me matas más que ya en ese momento no reconocía las cosas compañeros, me fui yo soy de las gentes que no remiendo me doy la vuelta a caminar aunque me duela, me va a liberar pero no regreso porque soy mucho madre no regreso a su siente una historia, ¿sabes por qué? porque yo tengo algo en mi ser que se llama venganza te mueves y se lleva a la vida y me quita madre con todo y al principio, a mí eso no me lo va a quitar un padre eso lo siento mejor hazte para ella no te me acerques porque te paso tu puta madre ya no creas que que no, con más estilo que me voy a ir con un culera no, no, no no, ya maquiavélicamente por tu puta madre decía la picha tengo una una amiga de Nancy este vieja de Mitchell no sé si conociste a Mitchell sí le dio veneno para rato en la ¿por qué me apadene? ahí está la perna ya me dio la ley a mi papadena ¿por qué me apadene? me puede pasar ese cabrón una padrina uno de mis amantes que yo tenía en alcohol cosa no no sé si se fue pinche de mamá nombres llámame oh ese me da el cabrón el cabrón la padrina jamás me dijo ¿no creas que me dijo algo que me estimó que no, no, no me dijo nada pero era lógico güey él me decía es que usted está preparado para padrinar al Sancho con el de puta madre que prepara mi mamá de piche no, no sos maldito hijo de puta madre y no, y no creas que yo, yo, yo sentía así o sea, si quieres saber lo que viví con él dar un corazón te va a dar corazón y tú lejos yo no puedo hablar de que viví mal con él de que los momentos que yo tuve con él fueron malos no, no fueron malos güey yo, mi piche problemática de ser una enferma me hizo dejar a Darío mi problemática de ser una piche acuerca también me hizo dejar al primer marido mi problemática de ser una pinche enferma me hizo dejar a este cabrón o sea, me decía es que vamos a dejarnos un tiempo y después te veo ayer me chicas a tu madre o sea, vete a la verga como que a ratito nos vemos chicas a tu puta madre bótate a la verga porque de alguna manera mis compañeros yo nunca he perdido mi relación con mis compañeros porque antes de yo tener una pinche relación siempre han sido mis compañeros y esa parte la, o sea la viví pues ya la he vivido le he vivido a los pinches momentos porque ustedes a lo mejor no lo han visto pero por ejemplo cuando cuando yo llegué a Valle de Guerreros hijo de su pinche madre fue mandada a traerme a una pinche que era como cortada el pelo y fíjala a la señora mejor la vi con ella o sea sigue esa mamada ¿sí? he estado arriba del escenario con él y las que han sido sus mujeres han estado abajo y no es en el pinche de vos hijo sino en la pinche parte humana en la que en la que siempre pensamos que queríamos hacer todo esto hijo de su puta madre para que el mundo fuera diferente para que trabajáramos que de la manera que fuera que trabajáramos que lleváramos al pinche nuevo a sentarse en una puta decirles meterles el pinche a mi papá hijo de su puta madre la vida existe hay cosas chingonas o sea no se duerma o sea le va a ser porque nosotros vimos ese tipo de gente que a pesar de estar todos pinches vamos a la verga cabrón parábamos a la banda que había llegado les decíamos cómo se dejaba de beber cómo se dejaba de drogarse cómo nos enamoraron de esta madre y no nos fuimos hijo de su puta madre con cabrón y sin cabrón con familia y sin familia con dinero sin dinero cabrón en mi pinche pobreza si había sentido cariño con mi puta madre esa era la parte que perdonía que siempre era pinche perdedora que siempre preferí tirarte al pinche solo para que me recorriera el hijo de su puta madre y con ninguno de ellos me quedé güey con ninguno de ellos me quedé me hicieron pedirles perdón y fui y les pedí perdón perdóname por no ser lo que tuvieras querido que no fuera compañeros a mí ese pinche putazo de haberme casado en ocho días lo solucioné porque me quedé le dije señor no vale la pena que yo le llore este hijo no vale la pena una pinche traición no vale la pena hijo de su puta madre para que yo me desgaste para que se te vaya la vida no puedes respirar quieres que regrese tocar hablar por teléfono hacer algo aunque ya no funcione mi padre pero hacer algo hijo de su puta madre sabes que estás perdido que estás surtido que no va no se va a revelar nada no hay regreso no hay nada que solo nos tocaba poder tomar café y seguir caminando güey y hacer servicio me inquieto y dije chingue su madre soy tu hija ¿no? yo no parto a la hacienda yo no parto a las putas cada seis meses una vez por año hago mi inventario siempre he estado a la pinche línea entonces como tu hija te pido que me cures en este momento hijo de su puta madre porque yo no voy a llorar por este hijo de toda su puta madre y sin cara güey entonces tienes que conocer el santo roveta y el que muere al amparo del altísimo muere bajo la soca del impotente diría que el señor me amparo y Dios y Dios de que pudo y confianza como la hierba brama así brama la alma hijos de che padre por el Dios vivo podían avisar las cosas y le decía Dios y no no te cambié por un cabrón porque siempre he estado haciendo el servicio no te cambié por un cabrón porque tú siempre has tenido un lugar especial para mí porque cada que llego me llena tú eres el que me levantas tú eres el que me curas pero no quiero recibir lo que no lo hago porque a mí no me gusta la traición hijo de su puta madre tampoco la voy hijo de su puta madre porque para ser culera supe hacer las cosas como culera pero en lo bueno empecé a ser mejor hijo de su puta madre te dé hecha hijo de su puta madre somos iguales hijo de tu puta madre no mames no estás con una pinche vieja pendeja yo te cuelgo en mi casco pendejo no mames o sea ya nada más que está tu pinche pendeja nunca lo volví a ver compas ese día lloré ahogué me río o sea me acuerdo que que me salió el color así y que me quedo sentada en la pinche en la pinche jamás él llevaba un día así toda pinche que es que es el cobertor que no me sentaba neta neta hasta que no me gana una pinche licha y eso había pasado un día en la mañana me estaba viendo mi carna ni te párate le digo es que mira ¿sabes cómo cómo sufrí toda la noche? como la vez que estuve en la cárcel como la vez que tuve una pinche en tu lugar esas mujeres no te pueden llevar un pinche vaso de agua y tu de tu puta madre otro putado para tomar porque no hay fuerza hijo de su pinche madre y estaba el carrafón del agua y yo tenía sed papá yo no pude llegar al pinche en el aramón de agua me quedé ahí hijo de su puta madre y mi hermano me llegó agua y me quedé como si tuviera una pinche cruda de esas muleras dije va hijo de su puta madre no hay pedo y sepárate carna vamos a ver ahora sí a mi carna es una de más que nace de un padre y es muy chavado de ese carna para que no es te crees así ¿qué quieres hacer? ya vamos al servicio yo no sé otra cosa yo no sé porque estaba pensando que eres una de más una de más uno tiene por los huevos y me cague la piel y me cague dice me lleva y empecé a trabajar cada ocho días entre semana con unos huevos que no podían ir los domingos a la siena les hacía la experiencia entre semana iba a venir conmigo se iba conmigo algunos y habitaban una experiencia entre semana y no me quedé otra más que hacer servicio y dentro del servicio me sentía arropada esa madre fue sirviendo no sorprendido porque me dijo mi madre ¿quieres escribir? no, no aguanto lo que hago antes ya cuando cuando fui a escribir tuve una pinche manifestación en camino de la pinche que me dieron un pinche sueño en donde veía una pinche morgue y a él lo veía así acostado y que me daba a entender Dios y se quiso morir ahí y se acabó de comer y matándome cuando me quedé hasta la fecha hasta la fecha hasta el de hoy no creas que ser un dictado o no que estar entre y no y se quedó ahí fue a un poco y después me dijeron que no había metido al bote me dijeron ¿por qué no lo vas a conmigo? y a través del tiempo pues seguí haciendo servicio y y he llegado a rumbir depresiones pero pero no como esa no ya después ya me doy cuenta que o sea ya ya empiezo a visualizar ya yo empiezo a darme cuenta de 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 como este año este hombre es hombre es de esta palabra No, por favor. 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 No, por favor.